¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy el calvo asesino! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Máximo Squad, bienvenidos a un nuevo video! ¡He salido de las alcantarillas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y hoy voy a secuestrar a todos los niños! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Va a ser un video muy diferente en el cual el calvo harta! ¡Va a ser el hombre más temido de absolutamente toda la Máximo House! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Hoy va a ser un video muy diferente en el cual me he hecho pasar por el calvo. ¡Es que mirad mi calvo parece totalmente real! Si me pongo desde detrás parece real que estoy maldita mente calvo. En plan, soy harta el calvo y me da igual lo que digáis. ¡Soy calvo y punto pelota! Pero si nos acercamos, fijaros lo que tengo, chavales. Parezco un maldito cocinero del McDonald's. ¿Qué queréis? ¿Una Big Mac o unas patatas deluxe? ¿O unas normales? ¿Unos nuggets o unos Chick Bites nuggets? He secuestrado y asustado a los niños y a todos los mayores. De hecho, he metido a Natalia en uno de los túneles del calvo y Guille B casi me pega. Las reacciones de los niños han sido brutales. Pero lo mejor de todo ha sido cuando he revelado que era yo y no el calvo de verdad. Ha sido espectacular y muy gracioso. Este video es increíble. Recomiendo quedaros hasta el final. Comencemos con el secuestro. Ahora mismo lo que tiene que hacer el calvo asesino de niño secuestrador va a ser volarnos en la Máximo House. Y tengo absolutamente todos controlados. Una y en la habitación de Nacar viendo el móvil. Abril y Valeria durmiendo en la habitación de Aria. Y Sergi jugando el Fortnite en la gaming. Natalia arriba viendo una película. Franela en su cuarto editando. En la carcacinando a las doce y media de la noche. Se va a poner como una maldita ballena como como a estas horas. Y el maldito mamuta que lleve bañándose en la piscina. ¿En serio? Se van a ir todos a los túneles del calvo secuestrados otra vez. Y me preguntaréis, ¿soy el calvo? ¿Cómo tú sabes todas estas cosas de toda esta gente de Aria Máximo? Y es que obviamente como tengo el teléfono de Arta. Aunque yo ahora mismo sea Arta y Calvo al mismo tiempo. Cállate maldito niño. Cállate maldito calvo. Cállate Arta. ¿Cómo iba diciendo? Lo que ahora mismo tengo es en este celular de Arta. Que ya lo tengo secuestrado dentro de mí. Vale chavales, creo que se me está maldita mente abduciendo el personaje del calvo. Yo no soy el calvo, maldita sea. Lo que tengo que hacer ahora mismo va a ser colarme aquí a la Máximo. Y empezar con absolutamente todos los secuestros. Así que venidos conmigo. Pero no me tienen que pillar porque como me pillé y que llevé. Me va literalmente a reventar. Vale Máximo. Nuestra primera víctima. Está justamente en la piscina. Aunque pensando bien Máximo Squad. Guillermo está demasiado fuerte. Y como sea nuestra primera víctima. Y me pille y me va a matar. Tenemos que pasar desapercibidos chicos. Pero Calvo, ¿cómo vas a pasar desapercibidos? Cállate Arta. Simplemente calla y mira. No nos puede ver. No nos puede ver. ¿Vale Máximo Squad? Silencio, no me pille guille. Mirar justamente ahí al fondo está Anacar que está ahora mismo cocinando. Entonces tengo un plan. Voy a ir y le voy a tapar la boca para que no chillen con el celo. Y lo que voy a hacer es coger esta silla y la voy a atar aquí. Vamos, 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 vamos. Está abierta. Perfecta. Vamos a poner la silla justamente por aquí. Y claro, la cosa es que como es la primera persona que me va a ver, necesito taparme la cara con algo. Porque si no va a ser totalmente imposible y me voy a pillar 100%. ¿Verdad que veis que está absolutamente todo real? Las chicas son totalmente irreconosibles, o sea, no me pueden reconocer bajo ningún concepto. Yo soy más de comer, me frío. Me como un pimiento, pero no pasa nada. Me voy a por el arroz que es mejor para el músculo pana. Y por qué rapeo, que me aburro. La verdad, me han abandonado. ¡Qué locura, chavales! ¡Mi primer secuestrado, el NACA! Totalmente secuestrado, chavales. ¿Qué pasa, perros? ¡Que soy yo! ¡Que soy yo, el arta! ¡Que no soy ningún maldito calvo, Max! ¡Soy el arta! ¡Qué locura, chavales! ¡Qué auténtica locura y barbaridad! Vale, se acaba de desatar la maldita esta. No pasa nada porque yo hago ahora mismo así. Y aquí no pasa absolutamente nada. Vale, perfecto, chavales. Aquí no pasa absolutamente nadie. Lo único que os voy a pedir es que no olvidéis suscribiros al canal y quedaros hasta el final del vídeo porque vais a flipar con lo que voy a hacer con los niños. O sea, una auténtica locura. Así que venidos y vamos a visitar a la planta de arriba. ¿Dónde están las chiquibabys? Está locura. Bueno, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Una vez, Maximo Squad, secuestrada a la primera víctima, vamos a ir a por nuestras siguientes víctimas ahí arriba. Todas las mujeres de casa se han concentrado arriba, por lo cual vamos a ir a por ellas. Y encima tienen la puerta abierta. ¡Qué majos! ¡Parece, ya está, ya está! Ya me he comierto en harta. Silencio. El calvo ha venido a secuestrar a estas pequeñas chicas. Estas chicas van a ser ratadas a las torelas hoy. Pero ahora mismo las chicas están durmiendo. Pobrecillas, mañana no tienen clase. Obviamente tienen que descansar y ningún calvo tiene que venir aquí a casa a molestar el sueño de dos princesitas pequeñas. Buah, chicos, me acabo de poner a grabar aquí porque es que no sé, noto como que esta noche hay malas vibras aquí en casa y quería documentar todo. Y tampoco sé si meterme en la piscina porque la he tocado y está bastante, bastante buena y hace un poquito de frío-calor y no sé si meterme. Así que ya sabéis, si dejáis 50.000 likes, el siguiente vídeo me voy a tirar por la noche en la maldita piscina. Voy a ir a mi cuarto porque vais a flipar. Tengo una cosa que vais a flipar. Vale, Maximos, comandona me llegan hasta aquí. ¿Por qué tenemos a nuestra segunda víctima? Esta disparada que creo que se ha ido dormida en la maldita mesa. Por lo cual, chicos, el papel film va a ser de nuestra ayuda y vamos a poner toda la cabeza en papel film. Y lo vamos a literalmente a pegar con NACA. Perdonadme, es que así no me sale la botella el calvo. ¿Preparados, amigos míos, para la estira del crimen? Perdónadme, ¿por qué? ¡Fala! Pala! ¿Qué es? ¡Fala! ¡Fala! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aca que hacemos, bro! ¡Cállate, bro! ¡Wow, chavales! ¡Loca, cómo no haces! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura, chavales! ¡Qué calor que tengo! O sea, tengo el calor más grande en mi vida O sea, me estoy muriendo ahora mismo Pero no pasa nada, chicos Porque ahora se viene nuestra siguiente víctima Que va a ser muy, pero que muy diferente Pero bueno, Maximo Scott Me da totalmente igual Que ahora mismo tengas calor harta Aprovechando que ahora mismo Estoy en esta planta, tengo aquí a dos Víctimas, a Sergi que está jugando ahora mismo A Fortnite, de hecho lo estoy escuchando yo por aquí Y aún hay que está en la habitación de Nacar Vale, Maximo Scott No sé por qué estoy hablando así La cosa es que ahora mismo aquí dentro Está Sergi jugando al Minecraft Y aquí está Unai ahora mismo con el teléfono Por lo cual, al primero que vamos a secuestrar Es al niño rata de Sergi De momento me está saliendo todo súper bien Ah, un Enderman Muere Muere Eh, Alberto Para ya Estoy jugando a los nubes Eh, Alberto Alberto, para ya Me estoy cagando Si me estoy jugando al Minecraft Me da miedo a veces ¡Ah, Carlos! ¡Jupi, tío! ¡Me han cerrado! ¡Maldito cago! ¿Ya qué hago aquí, tío? No quiero que la web vaya a llevar esos túneles. Ahora mismo que tengo la primera presa ahí abajo en el baño, las siguientes van a ser las chicas. ¡Transformación a mi calvo! Chicas. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar la puerta. La cosa es que no puedo hablar mucho porque como se dan cuenta que soy harta, me van a matar. Tengo que ponerme así. Bajamos un poco el foco para que no se den cuenta, ¿vale? No. ¡Aquí viene! ¿Quién quiere? ¡Calvo! ¿Quién quiere? ¡Calvo, mi hija, por favor! ¡Oye, tío! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! Monay, Onay, Onai. Mirad, qué mono. Tiene ahora mismo las persianitas abiertas. Lo que voy a hacer para Onay va a ser Barra conerme por la ventana y literalmente ir a saco a ponerlo. Me voy a poner la pantana y vamos a ponerla a muerte. ¿Por qué se está abriendo la persiana sola? ¿Y la ventana? ¡No! ¡No! ¡Es el calvo! ¡No! 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 ¡Para! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Para! ¡Por favor! ¡Para! 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 ¡Otra vez lo que le doy! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y vale, chicos, tengo el móvil de arte y no sabéis lo que voy a hacer. ¿No sabéis? ¿No sabéis? Pues sí, voy a jugar al Stamble, guys. Voy a jugar con su maldita apuesta que es la mejor del mundo. ¡No! Y esperemos que me toque un mapa que me gusta porque siempre, siempre la primera ronda me cuesta arrancar un poco. Este mapa me lo sé de memoria, así que espero que no me quede pegado con el suelo. Vale, vamos por aquí. ¡Opa! Vale, vamos bien, vamos primeros. ¡Derecha! Vale, bien, vamos a clasificar, vamos a clasificar, vamos a tirar por aquí. Pasa rodillo, pasa rodillo. Y ahora tiramos por aquí. ¡Vale, vale! Vamos bien, vamos bien. Vale, por aquí. El botoncito de oro. Vale, corran por aquí. Vale, vale. Salta. 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 ¡Y sí, 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 nos clasificamos. Vale, vale, vale. Primera ronda superada. Hemos quedado octavos. Pero bueno, no pasa nada porque lo importante es ganar la partida. Da igual. Lo importante es quedar primero en la final. Estas rondas son clasificatorias solo. ¡Pedrude. ¡Pedrude! 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 Ahora mismo está demasiado ocupado y tiene el volumen de la película demasiado alto Pero creo que ahora mismo el perro guardián Max está a su maldito lado Pero ese maldito perro no nos va maldita mente a asustar Porque realmente Max Max me conoce chico Pero era igual hasta que Max te conozca Vamos a Natalia y vamos a llevarnosla a los túneles Espero que el calvo de verdad no esté ahora mismo en los túneles Cállate Marta Tú eres el calvo de verdad Segundo mapa y es otro mapa Me sé de memoria y creo que voy a poder pasar para la final Si no se da un fracaso chicos Ese tío tiene la pelota con eso es mucho más fácil Soy un poquito tonto Vale, vamos bastante, bastante normal Vale, vale, vale Vale, 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 vale Segunda roca, tercera roca, cuarta roca, quinta roca ¡Saltamos por aquí! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Clasificado, sí! ¡Estamos en la final four! Vale, de momento ya estoy, ya estoy bastante, bastante contento con llegar a la final Porque sí, soy un poquito malo Soy más malo de casa Pero bueno ¡Confiemos! Quiero que todo el mundo confíe en que puedo ganar la partida ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡El caja ha vuelto por ti! ¡Y te va a ir a barrar los malditos túneles! ¡No! Vale, sí, estamos preparados, señor agente No pasa nada porque hacemos así Y... 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 ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Tío! ¡Qué he hecho, qué he hecho! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No! Mi objetivo era ganar la partida ¡Y no lo he conseguido! Pero bueno, he llegado al final Tampoco está tan mal ¡Hey, chicos! No sé qué hacer Si llamar a todos o irme a dormir Y creo que... Voy a llamar a todos ¡Que vengan a mi maldito cuarto y hacemos una fiesta! ¡Algo! Sí, el calvo Voy al túnel, Natalia Voy al túnel Voy al túnel Hola, Natalia ¿Te pensabas en serio que yo era el calvo al 100%? ¿En serio? Vale, chicos, acabo de llamar a todo el mundo Y la verdad que no me está contestando nadie De la casa, no sé si es que estoy solo Me han dejado aquí tirado o no Pero bueno, por aquí tengo la ubicación de Natalia Pero es que me está siguiendo como en un sitio Súper raro, tío Vale, no me está molando nada esto, tío No me está molando nada esto Esto creo que es las túneles del calvo No me fastidies que se han ido todos con el calvo Y me han dejado aquí solo, no me fastidies Vale, me voy a cambiar y me voy corriendo Fua, creo que me va ahora mismo a matar Creo que ahora mismo me va a matar Natalia, eh, mira, soy el maldito calvo Soy el maldito calvo, soy totalmente inocente, Natalia ¿No es normal que me secuestres? Y me traigas aquí que tengo un trauma ¿No es normal? ¿No es normal? ¿No es normal? Es que es para dejarte Vale, escúchame, escúchame, Natalia Ahora mismo seguramente que jepe que es la única persona Que no he secuestrado Porque he secuestrado absolutamente todo De hecho, los niños ahora mismo están encerrados en el baño Claro que sí, con el pestillo que no pueden salir y todo Sí, tengo una maldita calva falsa Mira cómo llevo el pelo Rápido, 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 rápido El maldito coche, tío Tengo la ubicación Pero es que no me pinto muy bien Porque creo que esto es de los túneles del maldito calvo, tío Tengo que correr, tengo que correr Me cago en la leche Natalia, soy el maldito calvo No, me parezco, eh, me parezco, eh A ver, no mucho Me parezco, sí, seguramente ahora mismo Que lleve efectivamente esta con el maldito coche Por lo cual ahora mismo 100% Porque ya parece que tenemos el modo familia en el iPhone Y ahora mismo él verá que Natalia está aquí Porque yo tengo ahora mismo el teléfono en modo avión Por lo cual no me puede rastrear Por lo cual, Natalia, te voy a pedir, por favor, que tú me sigas el rollo, ¿vale? ¿Ahora? Vale, vale, en plan rollo full, en plan... ¿Qué te va a matar? Ya, ya, o sea, pero me da absolutamente todo igual Porque esto es la mayor broma del canal Buah, tío, no me fastidies Este es el maldito puente del calvo, tío ¿Por qué me manda aquí? ¿Qué hace aquí Natalia? ¿Está Natalia en el túnel con el calvo o...? Es que no entiendo nada Vale, chicos, voy a bajarme y voy a ir urgentemente Porque no quiero que le pase nada a la tuanía O sea, necesitamos un plan, si o si, para intentar salir ¿Qué plan? ¿Qué quiero si lo meterme por ahí y no sé? Tengo una idea Venir, venir, venir Tengo una idea, tengo una idea Vale, estoy aquí La cosa es que la ducha, la veis, está aquí adelante la ducha Vale, nos metemos ahí Y cuando vaya a entrar, le atacamos entre todos Es que, hacerme caso que seguro que... Vamos, vamos, respetamos Vamos todos juntos, seguro que lo hacemos Vale, tenemos unas sábanas Justo cuando entres, se las tiramos Y luego, vamos a hacer las sábanas Venga, vamos a hacer Pillar las sábanas Y todo Pillar esto Y nos metemos aquí Va, chicos, veneros, va Tío, me cago en la leche A mí tuvo un montón de pie así de golpe ¡Aaah! 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 ¡Una maldita bobosa! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Deja en paz! Maldito calvo, estoy yo aquí solo Natalia, calma, estoy aquí, ¿vale? Soy yo ¡Talvo! ¡Talvo! ¡Descala! ¡O vas a tener problemas conmigo! ¡Te lo digo de verdad! ¡Aaah! ¡Talvo! 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 ¡Venga, suéltala y ven aquí con un maldito hombre! ¡Eh! ¡Saltate tranquila, estoy aquí, ¿vale? ¡Aaah! ¡Estáte quieto! ¡Estáte quieto! ¡Voy a saltar por ti! ¡Estáte quieto! ¡Suéltala! Te voy a dar 5 segundos para que la sueltes 5, 4, 3, 2, 1 ¡1, 2! ¡Aaah! ¡Estáis aquí, Rafa! ¡Me caggo en la leche, no me haces nada de miedo a este video! ¡Pero vos lo habéis comido pero brutal, hermano! ¡Los dosos lo habéis comido pero brutal, hermano! ¿Sabes lo que me ha acabado de pasar bajando? ¡Qué locura, chavales! Escúchame a mí también me la ha colado, ¿vale? Me la ha colado, entonces es una falsa Sí, sí, ella me ha ayudado Él es una falsa Desde el principio, desde el principio me está ayudando Mentira, mentira, a mí me ha raptado Y hasta aquí no me he enterado que era él Espectacular, o sea, la cara de Natalia Y de Guille cuando Me he quitado la peluca, ha sido espectacular Pero a que parece real Pues sí, tío, lo parecía, aparte más todo de negro, tío Y me pasa el trauma que tengo con este túnel Vamos a ir a casa Y voy a meterme justamente en el baño En el cual los niños están desde hace Un par de horitas Porque no sabéis lo que me ha costado Llegar hasta aquí con la Natalia Y vamos a ver cómo reaccionaron, qué locura Esta fue la reacción de los niños Al ver que soy harta y no el calvo ¡Que no se va a liar! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Por qué no si no se está secuestrando? ¡Mira, mira te miro! Bueno, bueno ¡Sí! ¡¿Qué?! ¡Eres muercas! ¡¿Qué haces? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Muy muchísimo! ¡Lo siento, chicos! ¡No te lo abasto! ¡Viva!